vamos a empezar ahora sonido león versus que ni curan y represen en brasil panamá y alemania también vamos con el bayern que lo vamos a lo y ya me va a poner excusa no te preocupes a ver vamos a ver línea defensiva presión bandas frontales cambio defensa creación contraataque proporción flexibles son de apoyo tan que numerosos ya que vamos a escoger el estadio de noche que está ocurrando y que estadio el saitama estadio estamos también mientras los gatitos aquí durmiendo vamos por año y vamos a ver si me ganas curan y dice que me va a meter cuánto curaño y cuánto cuánto goles me va a meter 10 10 goles mira ahí está 10 goles me va a meter vamos a ver si podrá podrá ganarme vamos a ver si podrá ganarme este partido vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podrá ganarme mientras curaño y configura su formación 4 433 perdedor este saludos a la gente que nos está viendo ahorita saludos a la gente que nos está viendo ahorita mismo vamos vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver Mariano Klaus junto a mi compañero Fernando Niembro Un saludo para vos Para todos Un partido de características Vamos a retención de bolotas Retención de pelotas ¿Qué pasa con internet? Dios mío, no ha pagado el internet Dios mío Me quiere la guiar Robben Vamos Robben Y ya sabemos Ya sabemos No ¡Ay papi! Casi 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 Bien La quiere ser la de Miren el pase, el pase Que se viene El pase, el pase, el pase, el pase Y golazo ¡Qué gol! ¡Qué suerte hermano! Gran definición Mira, mira Que tal golazo hermano Mira Neuer Se fue a comprar pancitos A la esquina de Múnich ¡Ja, ja, ja! No tardaron mucho en abrir el marcador ¡Qué golazo! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está Lewandowski? ¿Dónde está Lewandowski? ¿Dónde está Lewandowski? ¿Levandowski? ¿Qué Lewandowski? Ahí viene el gol Acá puede venir el gol Vamos, vamos Ah, la leímos, la leímos Leímos, la jugada Ahí está Vamos, vamos Vamos, pásale, pásale Al futuro Al futuro prisionero No, no, no Futuro jugador en la cárcel Señores Vamos, vamos Eh Eh Sale Uy, no, 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 no Me está emocionando un poco Vamos, vamos Estamos ganando Al sobrevalorado Bayer de Múnich Bien, bien, bien Se viene Benzema Se viene Benzema Se viene Benzema Se viene Benzema Mira lo que Jajajajaja Casi Ya puede venir el gol Un a cero Puede venir el 2 a cero Uuuuuh Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Le leímos la jugada Leímos la jugada Curangi Quítenle, quítenle Quítenle, no, quítenle Árbitro Árbitro me lo compré Mira, ahí está Mira, mira Cómo corren las defensas, bien rápido Muy rápido Pero ahí Uy, qué malo Qué malo Como tú Qué mal el arquero Mira Mira, mira Yo lo saqué Es que yo lo saqué el arquero, no le vi sacarlo Qué importa Qué importa Tu pesadilla, ahí viene, ahí viene la pesadilla Señoras y señores Viene, epa, casi, casi Tranquilí Garibel Vamos a jugar con puro bell ahora Vamos, vamos Ahí viene Venzema, venzema Gol Era más fácil hacer el gol que votar Digo que era más fácil hacer el gol que votarla Era FAO, ahí no me la cobran, no me la cobran, mira ese gol increíble Más malo De aquí no sale, vamos a ver, ahí está De aquí no sale, de aquí no sale, dijo Y ahí viene el gol, ahí viene el gol, ahí viene el gol Tranquilo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, ahí lo tienes, ahí lo tienes No, no la quería ahí No la quería ahí Mira, mira, mira Ahí, bien limpia, bien limpia, bien limpia Bien limpia Bien limpia Bien limpiecita, bien limpiecita la barrida Bien, ahí viene Ronaldo, Ronaldo que quiere hacer su película con este gol Bien, quiere hacer su película, Ronaldo Vamos, vamos, vamos Bien, lo mandó a comprar pan, ahí listo Mira, 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 qué malo Vamos, vamos Vamos Vamos, bien, bien, pase James Viene el gol Ronaldo quiere hacer su película Nada, mira, mira, mira Mira, ay, qué malo, qué malo Qué malo para fallarme ese gol Qué malo, con mi madre Qué más malo, cómo me va a fallar ese gol, Dios mío Vamos, vamos Vamos por la segunda Un segundo Injusto el marcador, señoras y señores Vamos a atacar un poquito más Muy bien el balón Y el segundo tiempo en marcha Vamos, vamos Real Madrid hizo un gran primer tiempo Fue claro dominador del partido Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad Eso sí Van a tener... Eh, la de internet, por favor No Internet, por favor Qué pasa con este muchacho Dice 30 megas, dicen Oh, 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 oh Le estamos ganando al Bayern Vamos, vamos Ahí puede venir el gol Vamos Uff Casi, casi Vamos, sabemos dónde va Sabemos dónde va la pelota Sabemos, sabemos Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo Tranquilo Uff, no, nada No se me No se me No se me abrió Benzema Y le leímos la jugada Le leímos la jugada Uff, casi, casi, casi Sigue la Ronaldo Sigue la No, mucha madre Vamos, vamos Le reímos la jugada Le reímos la jugada Le reímos la jugada Uy, masti Vamos, vamos, a ver Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ronaldo, Ronaldo Ahí viene Ronaldo, pero que hace Ronaldo Ya le había parado el pecho Es que yo había cabeceado, ya lo había cargado Pero le vi cancelarlo Es un poco difícil poder cancelar Un tiro cuando la pelota está en el aire Vamos, vamos, eso Vamos Bien, 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 bien Ah, míralo 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 el desgraciado este Está bien, está bien Está bien Vamos, vamos, vamos Ahí está ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Mira, mira, James No, qué desgraciado No, no puede ser ¿Cómo me falla ese gol? Qué negrosismo Ahí está Mira, mira, mira cómo se lo lleva Se lo llevó ¿Qué tal llevada? Mira, pero no No, pues No vale con la guiada Ahí está Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, no, no, no Acá hay roja, señores Acá hay roja Acá hay roja, señores Acá hay roja, señores Se va el jugador aquí Vamos, vamos, vamos No, no, no ¿Cómo puede ser posible, señores? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Kurangi No veo ahí otro jugador Ahí va, va Viene ahí Cuidado No, es el año 2015 Es el año 2016 Casi, ¿eh? Uy, no, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, Kurangi Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uy, uy, uy Tiro libre Tiro libre Tiro libre, señores Está lindo para darle directo, ¿no? Señores, señores Se viene el gol de Ronaldo Qué golazo Uy Está aquí suertudo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, dos a dos No puede ser Vamos, vamos, vamos Los dos quieren ganar Pero no ganan ni uno, señores Vamos, vamos, vamos Arranca, arranca la jugada Arranca la jugada de Kurangi Vamos, vamos Ahí arranca la jugada Mira, mira, mira No, pues no puede ser Es que el Valle recupera mucho La ola rápido Mírame Ya la había botado Ahí viene Ahí viene No, ahí no viene Ahí no viene Ahí está, ahí está Para mí Ahí está, ahí está Ahí está, va Abre, abre, abre No, no Mira, mira, mira Cómo te viste Cómo de barrio Mira, mira Mira Vamos, vamos, vamos Dos a dos Tiempo extra Tiempo extra Tiempo extra Vamos, vamos Pasan los cambios Kurangi Parece que no da Muchos jugadores Tranquilo Dice jugando todo el día En un long line Y no me puede ganar Vamos a ver Vamos con Isco Estamos listos, hermano Segundo tiempo Acá puede ser la clave, hermano Y la larga está en marcha A ver si consiguen el gol Que defina el partido Venimos ¡Oh! ¡Uy! ¡Cómo me fallo esa! ¡Dios mío! Ese era Ese era gol clavado, hermano Yo no sé cómo se falló, ¿eh? No tiré al arco, ¿eh? Yo no sé cómo Te ha salvado, hermano ¡Cristiano Ronaldo! Vamos, Ronaldo ¡Ronaldo! ¡Uy! Quiere hacer su película ¡Ronaldo! ¡Quiere hacer su película! No, hombre Así no le hace cosquía a Noye No le hagas cosquía a Noye Quiere hacer su película, Ronaldo Mira Quiere hacer su película, mira Quiere hacer su película Ahí está En Oxide, señores En Oxide En Oxide Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Más fuerte Más fuerte Más fuerte No, hombre Bien, bien, bien Vamos, vamos ¿Cómo están? ¿No está acá, balón? Hermano El resultado de un partido ¿Me voy a dar algo? ¡Uuuh! 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 ¡Fuera el juego! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Está que por un pelo, ¿no? Tengo que hacer algo, hermano Tengo que hacer algo, aquí Acá, acá tiene que venir el gol ay no la jodí ahí es un pase que rompe la defensa qué pase más horrible eso fue FAO, no, no cómo va a ser ese FAO vamos, vamos vamos, vamos FAO vamos, vamos vamos, vamos, Curañi 2 a 2 voy a llegar a los penales yo creo que vamos a llegar qué peligro vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos minutos finales se acaba el partido y bien se lo saca de encima Bell vamos, vamos vamos, vamos vamos, Marcelo vamos, Marcelito qué pasa, qué pasa que no hay cambio a carajo no hay cambio cómo que no hay cambio mira qué desgraciado no me cambió el jugador hermano vamos ahí viene el gol ahí viene el gol no coño la salva la salva mira la salva vamos Danilo eso fue FAO señoras y señores qué va qué va qué está pasando aquí no 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 Curañi está metiendo mucho la pata señores no, no, no no se vale vamos vamos con Ronaldo el Ronnie se prepara el Ronnie uy, no no la hice no la hice no la hice por andar distraído apreté otra cosa vamos vamos Alaba última jugada última jugada de Alaba mira y Alaba y Alaba que desgracia y Alaba vamos uy no 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 vamos 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 todavía no acaba el partido porque los dos han hecho todavía no acaba todavía no acaba vamos 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 ve mete 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 la pata mete mete jajaja 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 también acaba el partido pivoteo Ronaldo no la gana la gana el querido boateng más conocido como tronquito el tronquito el tronquito del vamos vamos uy acá viene el contragolpe no lo agarró Ronaldo que que chucha pasó con Ronaldo ahí alguien vio lo que pasó con Ronaldo ahí uy abajo 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 porque no me dejó porque no me dejó la jugada puta que pendejo hoy estaba abajo ahí bueno que rata saludos a Juan Ángel ciudad Dante saludos saludos puta que lichero eso vamos vamos con los penales porque vale penales bueno no vale tanto penales pero bueno es mejor de dos que suerte hasta que suerte has tenido vamos vamos acá viene golazo vamos vamos acá viene la tajada acá viene la tajada uy no muy muy lento vamos vamos tíramela 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 ya vamos 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 aquí tíramela tíramela ay no qué desgracia qué desgracia por mi madre tíramela ya vamos 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 ahí viene un exquisito penal un exquisito ay no pero para que para que te traje ronaldo vamos vamos roben y roben 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 ay la que cajotazo que cajotazo venga no y ahí está 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 que horrible penal está que malo vamos 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 por encima pucha ya ganaste ya ganaste por penales quiero otra quieres otra ok vamos vamos para los penales de suerte ya no hay margen de error no puede fallar este penal Penal es fuerte Penal es fuerte, pero bueno Ya tienes un partido Ganado Y otra manera Es que el penal está horrible Los penales están peor Que una patada en las bolas, olvídate Si Viste como salta el portero, como un loco Si, 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 si Si vi como salta el portero Lamentablemente Vamos Vamos a la segunda ronda Vamos a la segunda ronda Vamos, no la haga más larga Que todo el culebra Esta vez no voy a fallar goles Esta vez No voy a fallar goles Increíble gol que me fallé Oye 2 2 clara Solo 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 No me digas No me digas que vas a jugar con el PSG Te voy a hacer papilla Hermano Juega nomás con el Bayern Ok Yo te la advertí Después no me digas Después no me digas Que no me digas No me digas Después no me digas Que no jugaste con tu equipo Que tanta cosa Y No hay Cuento Ok Aliens Arena De noche Como siempre Justo acuerdos de noche Porque el día está fregado Vamos, vamos, vamos Vamos Saludos a Ítalo Apúrate, apúrate, apúrate Este curaño Y que la gente quiera De acción Tranquilo hermano Estoy bien Ahora si Vamos, vamos Saludos a Ítalo De Perú Saludos Ahora si Te voy a jugar Ahora si Te lo voy a decir En inglés No mercy No mercy No mercy Sin misericordia Sin misericordia Va a ser este partido Sin misericordia Va a ser este partido Vas a ver ahora Ahora vas a ver Sin misericordia Va a ser este partido Vamos, vamos, vamos Uff Tranquiliza Vamos, vamos Aquí en Ángelomar Tanta vaina Tanta vaina para eso Mira Tanta cosa Mira Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Primer partido Hacemos recordar Curangi lo ganó Por penales Y suerte Suerte, suerte Así es Pues es suerte También se puede ganar Los partidos de suerte También No es de que Solo los penales Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Hey Uy No era para pasar La va a llevar Te la acabo Uff Uff Tranquilo Van der Bill Vamos Vamos Natur Uff Contragolpe 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 Uff Vamos, vamos Uff Toma Qué desgracia hermano Ya después de ese gol ya te puede retirar del PESA Esa fue peor, esa fue peor Esa fue peor, esa fue peor Esa fue peor que me la fallé Que me la fallé Estabas tú solo, solo contra el arquero Ahí no había ni defensa Vamos, vamos Qué liché eres este hermano Vamos, vamos Uy, ay, ay, no la pescó ahí Se viene Bell, le gana Bell Y viene el primero Gol Qué golazo Ya ves Curañi Goles que no haces Goles que te clavan Allá, no, está Quién ha dicho que ya se acabó el juego Nadie ha dicho Nadie ha dicho nada Ahí viene Uh, vamos, vamos Bien, 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 bien Ahí cabe, puede venir el gol Casi, casi Uy, ahí, para qué te traje Vamos, vamos, vamos Sergio, Sergio Así va, tira el buscapié ¿Qué? Uy Jajaja 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 Qué tan salvada, hermano Jajaja Qué tan salvada, hermano Qué tan salvada de Keylor Salud Temendra salvada de Keylor Navas Temendra, mira, mira Otra salvada Ya no se puede Jajaja 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 Temendra salvada, mira Jajaja 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 No crea en esto Jajaja 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 Qué tan salvada, esa pelota Quería entrar, pero sí Pero la defensa aguantó, ¿ah? Bien, bien, bien Ah, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, me gustó Pero, ¿cómo aguantó Eso cabrón? ¿Cómo aguantó La cabrón? Jajaja 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 No, eso no puede ser No puede ser, hermano Ni yo tampoco Ni lo puedo Yo pensaba que ya entraba Ahí está, entra Ahí está, entra Ahorita entra Vamos, vamos, vamos Bell Bell Bell, Bell, Bell Bell, Bell No Uy, ya que La quise dar para adelante Pero no me salió Me salió el pase atrás Me salió el pase atrás Yo quería el pase para adelante Vamos, vamos Uy, vamos, vamos, vamos Yo quería hacer el pase hacia adelante Uy, vamos, vamos Uy, no lleguen La puta madre Kurangi Vamos, vamos Uy, vamos, vamos Uy, no la cagué ahí Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien No la caes Eh, hijo de puta Gracias, gracias Mira, mira Si Kurangi Mira que, que Kurangi Que maldición Ah, su madre Kurangi Que maldición Qué malo, ah Por mi madre Por mi madre Hermano, te pareces Un jugador peruano Retirado Que se llama Waldir Sain Bien Bien, bien, bien Ronaldo Haz tu película Haz tu película Ronaldo Haz tu película Haz tu película Haz tu película Qué golazo Así se hace Aumentan de nuevo Su ventaja El marcador Ahí está Ronaldo hizo su película Y ya tiene una escena Para la segunda parte De su película Un golazo Un R2 Mejor dicho Vamos, vamos Beyer Sigue Bel Sigue Bel Sigue Bel Sigue Bel Uh Te dije Kurangi Que este partido Iba a ser No mercy No mercy Sin misericordia Ahí está Ahí está Mira, mira Que está aquí Mira Se la falla Kurangi Se la falla Yo sería salada Ya Mira Que está el regalo Ya más bueno Ya más bueno No puedo ser Ya más bueno No puedo ser La de Ibra La van a estrenar Donde se preocupe Bueno Las películas de Inga Vienen Vamos, vamos, vamos Eh, Bale Gary Bell Vamos, vamos Vamos, vamos Está bien Está bien Mira Eh Vamos, vamos Gary Bell Gary Bell Se te va Gary Bell Se te va Gary Bell Tony Kroos Tony Kroos Tony Kroos Tony Kroos Tony Kroos Oxide Vamos, vamos Navas Que ha tenido Una actuación Espectacular En la primera parte Salgo de todo Ahí no entraba nada Ah, leímos la jugada Leímos la jugada Leímos la jugada No puede pasar Buena jugada Le pasa a Bell Bell Lo pasa a Bell Lo pasa a Bell Me está cagando este pago Diego Silva Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No me pueden empatar No me pueden empatar Este partido Un golcito más Un golcito más Un golcito más Un golcito más Golazo Hizo su película Cristiano Ronaldo Ya tiene otra nueva escena Ya se sabía que iba a terminar en gol ¿Qué pasa con Kurangi Que está medio callado? Se puede venir el cuarto Ahí está Ahí está Uh Qué tal balazo Ronaldo ¿Qué pasó con Ibra? Es un pase que rompe la defensa Corta el balón Uy, pierde la pelota No, 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 no Está aquí suerte, ¿eh? Cómo perdí la bola ahí, ¿eh? Yo lo he visto, mira la abogada Perdí la bola Perdí la bola ¿Qué? Mira, cómo lo dejó girar Mira, yo no sé por qué lo dejó girar ahí No importa Vamos, vamos Vamos, ahí está Ahí está Bien, ahí Siga ahí, mira Bien, 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 bien Bien, ahí Y viene el gol Qué fuerte, hermano Has tenido suerte hoy día Bien, 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 bien Bien, ahí está Buen pase ahí Acá puede venir el gol, ¿ah? Uf Uf Gol Gol de Bel Kurangi se quiere volver loco Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, muchachos Bien, ahí Bien, ahí viene Ronaldo Quiere hacer su película Quiere hacer su película Ronaldo Tira el refrazo y gol Ronaldo Ronaldo hizo su película Hizo su hat-trick Probablemente ese hombre Este defensa lo está cagando todo el juego ¿Cuál? Vamos Ahí está el otro otro gol no mercy de 5 a 2 10 goleadas señores lo dijimos al comienzo partido vamos 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 muchachos no mercy no mercy no mercy no mercy estábamos vamos vamos recorre vamos ronaldo y lo había pateado fuerte y regala la bola ya no quiere saber nada vamos 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 sabemos que le va a dar pase sabemos que le va a dar pase esto vamos vamos por año vamos vamos bien se viene el nivel y pajero dios mío es que yo le había picado mucho el balón ya se entraba a 5 a 2 goleadas le sacamos la mugre a curañi en el segundo partido y ahora estamos 1 a 1 acá el que gana 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 el mejor de para partido de definitorio y ahora viene el partido de definitorio el partido ya de una vez vamos curaña y gana me vamos 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 ya estábamos vamos a estar vamos 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 con el baira y si hay ahora ya sabía que ya aprendió la elección ya pues te dije yo 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 que te dije yo no no voy a perdonar en este también vamos vamos en el aliens ahí está en el aliens arena estamos de locales ya ya más bueno no puedo hacer más bueno no puedo hacer más bueno no puedo hacer estamos preparados listo para el primer el tercer y último partido estamos jugando mejor de tres así que este es el último el primero lo ganó curañi por penales el segundo lo gané 5 a 2 contundente y ahora acá el partido final quien ganará quien ganará quien ganará quien ganará Vamos a ver Kurangi, ¿estás listo? Siempre Siempre ¿Qué pasó con el otro partido? Vamos, vamos, vamos Ahora sí Este local no puede defraudar a tu gente Vamos ahí Y a todos Y viene ahí Bell Uuuuh Uuuuh Ya tres Tres atajadas ya Recién comenzando el partido Recién comenzando el partido Ya tenemos ya cuatro atajadas De Neuer Yo necesito el de una nada más Ya tenemos cuatro atajadas Recién comenzando el partido Chucha, pasa el puto balón, pues Jajajajaja 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 Dos Jejejejeje Jajajaja Vas, vamos Vej, sigue ahí Vej, sigue ahí Vamos, vamos, vamos Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, tic-tac para que te traje para que lo traje la mano quita el gol me acabo de fallar vamos, vamos, vamos vamos, Ronaldo lo viste, lo viste lo viste vamos, vamos, vamos Lewandowski vamos, James, James lo viste lo viste vamos, vamos, vamos vamos, bien, marcado vamos vamos, vamos, bien, bien bien, bien, bien vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos bien, bien, bien vamos, vamos bien, bien, vamos uy no la hizo no la hizo no la hizo mal pase por ese mal pase mira todo bien ahí no pasa y no pasa roben vamos vamos partido definitorio último partido 0 a 0 y bien 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 vamos vamos como la cual a nada dice vamos 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 a ir levandos que vamos a la vamos a ir a vida vamos vamos y se viene se viene vel se viene vel no llegue no llegue no llegue casi casi así 00 partido definitorio el que gana ya no la serie de mejor de tres el primero lo ganó uranji en penales vamos 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 ronaldo no lo ronaldo era para delante ronaldo qué carajo existe así que carajo hizo ronaldo vamos vamos bien 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 listo ya lo viste ya lo viste lo viste no lo vio y no le hizo ni mierda vamos 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 quitarle 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 como vamos 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 toni vamos 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 lo viste pero qué rápido este alaba vamos vamos pero qué rápido este alaba para regresar quitar la bola mira 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 pero siempre están ahí siempre están ahí siempre está ahí para quitarle la bola mira 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 ya vieron bien es el box del bayern el bayern ahí siempre está un jugador ahí para quitarles vamos bien y ronaldo y viene ronaldo y viene ronaldo y viene ronaldo 1 a 0 los leones respetan vamos vamos 11 atacando vamos 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 corra corra pero para que la que la hizo así en el bien y de controlar el partido pero queda muchísimo y vamos curañi listo vamos vamos cuidado y el r3 un r2 perdón casi 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 1 a 0 señoras y señoras rapidísimo intenso 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 el partido muy intenso el partido el partido está para cualquiera solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar vamos 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 ahora sí vamos a hacer un tiempo curañi podrá ganar vamos a ver el segundo tiempo vamos a ver no está dicho todo vamos vamos estamos 1 0 y vamos 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 uy acá puede venir el gol Mira, no pasa Así no se puede Vamos, vamos, vamos Mira eso, hermano Vamos, 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 vamos Vamos Neuer Vamos Neuer Puede venir el gol De James Uff Casi, hermano James Bien, bien, bien Vamos, vamos Corrimos, corrimos, corrimos Ahí vamos Bien, 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 muchachos Vale Sale ahí, salga Buena jugada Belú Qué suerte Vamos, vamos, vamos Quítale, quítale Quítale Vamos, vamos, vamos La que está salvando el arquero Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ronaldo le quita la pelota Sigue el balón Ahí Vamos Vamos Ahí Se queda La defensa Viene la primera Viene la definición Gol La primera llegada Gol Hijo de la puta Primera llegada Gol Y las que me fallé Vamos, vamos, vamos No, no corre No corre, no corre No corre, me quiero Vamos, Rob Él no corre, él No corre, él No corre, él No corre, él Vamos, vamos, vamos Vamos Oxide 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 Vamos, vamos Ahora ataca Kurangi Agarró confianza Kurangi Agarró confianza Kurangi Mira, mira, mira Hijo de No La que salva Navas La defensa Más son errores De mi defensa Mira, ahí Ahí no debí Dártela Ahí No sé qué carajo Dice Vamos, vamos Es que Mira Oh Mira, mira, mira Casi Casi La 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 Vamos 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 Pero mira No Se demora mucho Como que flota Mira Flota 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 Agarró Vamos 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 Y gana La Pelota Y gana La Velota Y gana No No Le toca A la Pelota No Toca La Pelota No Toca La Pelota No Me Deja Toca La Pelota y contragolpe contragolpe madre mía qué concha vamos vamos es una pesadilla y eso lo aprovechan puta madre que le chero pero mira cómo se quedan trabados a la puta madre vamos a ver corre 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 hijo de puta corre 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 maricón corre 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 hijo de puta puta madre puta madre me gusta madre 1 a 1 tiempo extra hijo de la gran fruta para fallarme goles carajo pero no dio pase el cabrón de mierda no dio pase y no sé qué mierda hizo no corrió el cabrón eso fue falta vamos no no era para la puta madre mira como como un jugador que está perdiendo el balón para alcanzar hijo de puta madre no entiendo yo no se expresa esa mirada también abren muy bien la defensa con este pase a la rechucha me la jugué a la huella me la jugué a la huella me la jugué a ella pero ahí pero mira si el jugador la tiene para qué la va a perder no entiendo yo que buce una madre que buen pase no te la puede fallar no te la puede fallar no no que abusivo es que no entiendo por qué se falla tanto hermano Es que bien lo entiendo Yo pateo al arco, yo pateo al arco Yo me voy a fallar yo Puta madre Cómo va a fallarse ese gol No jodas No lo puedo creer hermano Ese era el gol Puta madre Cómo me voy a fallar ese gol Mano Un tiro, un gol Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Puta madre Qué suerte Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Mira, chichis Qué chistoso No puede ser Puta que se va a ir más sobrevalorado Puta que se va a ir más sobrevalorado Va a buguer ese Bayer Ese Bayer más buguero Más buguer ese Bayer Cómo me voy a fallar tantos gols hermano Mira la elección Pero yo no sé por qué me fallo tantos goles cada vez que juego con Bayer Es admirable No se dejaron de obligar Y ahora me voy a dar mierda Mira, ni bien la recupero ya la está recuperando otra Mira, mira, hace rato era el pase Hace, hace rato Mientras haya tiempo Nunca hay que resignarse a dejar de atacar Suban todos Y manden la campanaria Mira Así ya se huevo Mira, iba a salir la pelota Dije Ya, ya, ya Si salí esa pelota Ya Puta madre Ya No te pases Esto me huele a penales Puta madre No jodas Cómo va a ser esa huevada Corner La cuestión es que se equivocaron feo Y lo pagaron con un gol Ala, chucho Vamos, vamos Pero para qué la pica Es que yo no entiendo para qué picó el balón Es que yo no entiendo Para qué mierda La picó el balón Entiendo Mira, mira Mira Puta no seas pendejo Puta no seas pendejo Al último minuto no jodas Gol, 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 gol Increíble, señor No, mira Ni he hecho esa jugada, hermano Ya ganaste Puta, qué tal está No, hermano Mira cuántos tiros Mira Once tiros Once, mira Once, seis Al arco Mira tú Tres Tres goles Tres tiros Tres goles Puta madre Es que es el máximo Puta que es suertudo Así, weón Es que ese gol Nunca debí fallar, hermano Ay, hermano ¿Por qué se falla los goles? Hasta que es suertudo, hermano Me cagaste Pues ya Bueno, esto ha sido el fin de la transmisión Curáñi me ganó Me cagó Y bueno No hay nada que hacer Este, un abrazo Saludos a la gente que nos ha seguido en la transmisión Ven, nos une Saludos Saludos Estoy volando Estoy volando Estoy enfurecido Puta madre No sé cómo mierda bateaste Nada